Música Aquí nosotros no tenemos nieve y no podemos disfrutar de una pista de hielo natural pero si hay buenas formas de entretenerse como esta que ustedes ven aquí atrás Estoy con María Clara, ella es la administradora del Parco Nice que está aquí en Medellín Hola María Clara, ¿cómo estás? Hola Cris María, contanos un poquito, para mí siempre ha sido un misterio, ¿cómo funcionan estas pistas? ¿Cómo hacen para mantener ese hielo ahí? Este hielo se mantiene con un químico refrigerante que se llama glicol entonces funciona como un congelador de la casa normal hay una máquina que distribuye el líquido que es el químico por unas mangueras y esas mangueras hacen que se mantiene frío, se echa agua encima y ¡plup! se congela Bueno, háblame de los patines, ¿cómo son los patines para el hielo? Los patines tienen una cuchilla que es lo que permite que se deslice pues como por el hielo y tener equilibrio, pero ni eso porque hay gente que no sabe patinar que nunca ha patinado ni siquiera en patines de cuatro ruedas y a los diez minutos están patinando Yo la verdad voy a arriesgarme, a decir que yo patinaba bien cuando estaba chiquita Treinta y siete Tres, 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 cuatro Jason, al parecer es el hombre más teso que hay en esta pista si usted ha visto en las películas esa gente que hace así malabares y cosas fantásticas y piruetas sobre hielo, pues Jason es el que hace ese show aquí, hola Jason, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Jason, ¿cómo aprendiste a hacer piruetas y trucos en el hielo? Pues más que todo fue la práctica aquí, como me tocaba estar todo el día, para no aburrirme me tocó pulirme A ver, ¿qué has aprendido? ¿cuáles son esos truquitos que ya te sabes? Más que todo pues lanzarme hacia atrás, hacia los lados, en buen control de los patines, girar Jason, ¿qué hay que tener en cuenta para patinar? Porque no es tan fácil como parece Pues en lo poco es el equilibrio que tú tengas, pero en lo mucho es más que todo la práctica darle continuamente para poderle ritmo Ahorita me estaban diciendo, por ejemplo, cuando empecé, que había como unos truquitos Mantener el cuerpo un poquito hacia adelante, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta? Como para no padecer, no pasa Abrir un poquito las rodillas, abrir tus manos para que te equilibres Mantener siempre tus ojos fijos en la pista ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, no se vaya! ¿Cómo estás? Mal, no sé patinar No sé Fernanda ¿Lisa, es la primera vez que patinas sobre hielo? No, es la segunda ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? Ay no, perverso Difícil, difícil Muchísimo más difícil que patinar en el suelo ¿Qué es lo más rico de patinar sobre hielo? Cuando uno se cae, hay veces Cuando frena Muchas cosas ¿Y te has caído varias veces? No Ay, es muy desvalosa Lo más duro, la caída Muy buena ¿Y te han caído mucho? Bastante ¿Qué es lo más difícil? Yo no sé, no caerse En ninguna superficie había patinado Trata de ser buena Pero no puedo no controlarlo Sería muy chévere controlarlo Pero no he podido ¿Pero divertido? Pues sí Al menos nos reímos un poco Y nosotros mismos acá Carla ¿Y Super César ya eres patinando? Sí A ver, yo veo, muestrenos Linda ¡Súper! ¡Súper!